Yo les voy a hablar de esto, pero quiero antes que nos conozcamos un poco. Entonces les voy a pedir, ya no los voy a mover porque ya los movieron, entonces nada más levantando la mano. Levantar la mano a quienes somos mujeres en el salón. Ok, la mayoría del grupo somos mujeres. Levantar la mano por favor, quienes reconocen que tienen ancestros indígenas en esta sala. Ok, dos voluntarias de ustedes que me quieran contar de sus ancestros indígenas. Levanta la mano por aquí. Breve, bueno, mis abuelos se dedicaban a la parte textil en Ocoyoacá, y de ahí, pues, hicieron su familia. Ellos en el campo, pues, venían de raíces indígenas y toda la parte de la comida, el maíz, el campo. Hablaban, no hablaban otra lengua más que la española. No, Estado de México, Toluca. Podrían ser, a lo mejor, más aguas son aguas. Padrísimo, muchas gracias. ¿Tu nombre es? Verónica. Y por allá, otro, 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 otro. A ver, yo me acerco y tú te acercas. Nuestros ancestros eran mayas. El antepasado de mi papá, él trabajaba en una hacienda, de hecho los maltrataban y me contaban todas las historias de la esclavitud que sufrieron. ¿En qué estado? En Yucatán. En Yucatán. Eramos mayas. Mayas de Yucatán. Porque también hay mayas en Chiapas, por eso pregunto en qué estado. Muy bien, gracias, Georgina. Levanten la mano, ¿quién tiene ancestros judíos? Pues fíjense que sí son muchos, pero no son la gran, gran, gran mayoría. ¿Quién tenemos ancestros africanos? ¿Tú sabes que tienes ahora ancestros africanos? ¿Quieres compartirnos? Gracias. Bueno, este, por parte de mi madre, es de Veracruz, y allá arribaron esclavos africanos. Este, hubo un naufragio y en ese momento todos los esclavos africanos se subieron a las sierras. Y cuando bajaron, bueno, ya se mezclaron con todas las personas de ahí, entonces tengo ancestros africanos. Ok. ¿Sabes de qué parte de África? Ok. Gracias. Bueno, yo ayer comí comida senegalense. Que preparó una colega mía, su hermana, la hermana de mi colega, en el Conapred. Y ya saben que son de Senegal. Yo levanté la mano porque sé que tengo una tatarabuela, tuve, no sé ni cómo se llamó, una tatarabuela molata, mora. Fue la madre de mi abuelo español gallego de Santiago de Compostela. Fíjense nada más. Entonces sí, me aprecio de ese ancestro africano que yo calculo que fue del norte de África o del sur de España. Pero es el que me explica mi color moreno. Y mi pelo colocho, que ahorita no se nota porque me lo corté. Mi pelo rizado. Bueno. Por favor, levanten la mano quien tiene una familia distinta a la tradicional, es decir, formada por padre, madre e hijos. ¿Quién tiene una familia distinta a la tradicional? ¿Ya ha participado? Déjame que participe ahora Ale. ¿Qué ha participado de la tradicional, mamá, papá? E hijos. Ale, ¿cómo es tu familia? Bueno, yo crecí nada más con mi mamá y mi hija actualmente vive nada más conmigo. Ok. Muy bien. Una familia que los sociólogos llaman monoparental. Yo también levanté la mano, estoy casada, no, estoy casada, estoy en unión libre con un hombre con el que vivo desde hace 11 años y tenemos a mi hija, que es solo mía, de 19 años y medio. Esa es una familia compuesta. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, ¿quieres compartirlo bien fuerte? Bueno, yo me llamo Alan y mis papás se divorciaron, se separaron cuando yo era muy pequeño. Actualmente vivo con mi mamá, mi hermana y mi tía materna, hermana y mi mamá. Ok. Miren, una familia que no es compuesta, tampoco es monoparental, es una combinación de una familia extensa. Muy interesante tu familia, Alan, gracias. Bueno, ahora les propongo que levante su mano quien se identifica más entre los cuatro elementos, fuego, aire, viento y tierra, con la tierra. ¿Por qué? Porque soy muy firme y muy sólida. ¿Por qué? Porque soy muy estable. Muchísimas gracias. Levante la mano, por favor, quien tiene alguna discapacidad. Ok. ¿Cuál es tu discapacidad? ¿Uso lentes de contacto? Una discapacidad sensorial que tiene que ver con la vista. Por allá, espérame, es que estoy, estoy no oído ni la palabra distinta. Por aquí levantan la mano, ¿no? ¿Otra discapacidad que está aquí presente en alguna de ustedes, personas? Ok. ¿Sí? Yo soy muy distante. Bueno. Esos somos bastantes. Y esa es la mejor manera de la modernidad. ¿Me ayudan? Ay, no traigo la cosa porque entonces sí son muchísimas cosas. Bueno. Estamos haciendo esto de fronteras sociográmicas, no moviéndonos, sino solo levantando la mano. ¿Quiénes dan clases en nivel preescolar? Que levanten la mano, por favor. Gracias. ¿Quiénes dan clases en básica, es decir, primaria y secundaria? Gracias. ¿Quiénes dan en media superior y superior? Ok. Está bastante repartidito. ¿Quiénes dan ciencias naturales? Nadie. Casi nadie. La primaria. Ah, claro. La primaria no tienen toda la razón. Ahora ya lo dije. Ya tienen. Ya yo me voy. Claro. Entonces, más bien, mi pregunta es, ¿quiénes dan artísticas o actividades físicas? Tú lo que pasa. Ok. Como una quinta parte. Sí. Bien. Bueno, pues, de esta manera. Ustedes ya vieron que yo trabajo en el Consejo Nacional para Provinir la Discriminación. Cuando Ale nos propuso esta charla, dije, bueno, sí vamos a hablar de bullying, pero lo voy a hacer desde los lentes que yo puedo abordar el bullying, que es los derechos humanos. En concretamente, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y hay algo que, valga la redundancia, violenta fuertemente los derechos humanos de las personas, que es justamente la violencia. Cuando hablamos de acoso, hablamos de violencia. Entonces, bueno, ¿cómo están con las preguntas que les acabo de hacer y con las palabras que acaban de compartir algunas de ustedes? ¿Cómo se sienten? Todos tenemos alguna diferencia. ¿Somos habilidosos en algo más? ¿Y la diferencia es lo que nos define? Todos nos individualizan. La diferencia nos individualiza. Qué bonita definición. Y todo nos define. Fíjense que aquí estamos todas y todos compartiendo un interés muy grande por la educación. Eso nos identifica y nos iguala. Aquí todas y todos somos seres humanos. Nos iguala. O vale más quien tiene la familia tradicional a quien tiene otro tipo de familia. O vale más quien es hombre o quien es mujer. O quien tiene un ancestro indígena o quien tiene un ancestro judío. Entonces, todos somos diferentes y tú dijiste otra vez, ¿cómo? Nos individualizan. Las diferencias nos individualizan. Eso no es importante que cualquier niña o cualquier niña sepa quién es para ocupar un lugar en el mundo. Y entonces, ¿por qué muchas veces el sistema educativo nacional, en escuelas públicas o privadas, confesionales de tal o cual religión o no, se empeña por no individualizar a los niños? Ahí hay una violencia estructural. No somos nosotros directamente responsables del uniforme que se lleva en la escuela, pero cuidamos esa norma como si en ello fuera la vida de la escuela. En las escuelas. En las escuelas. El modelo del peinado. El uso del pelo. El tema de los aretes. Que son perforaciones. Luego vienen otras perforaciones. En inglés, ya entonces reconocemos que son piercings. Pero estas también son perforaciones. Bueno, exactamente. Cuando hablamos desde la entrada de derechos humanos, y agradezco mucho que la compañera de la CNBH haya venido antes, porque me parece que les di una conferencia muy buena para plantear como un piso filosófico y ético al tema de los derechos humanos, ¿no? Ahora, yo me siento más cómoda aquí así. Entonces, vamos a estar platicando este ratito desde este encuadre. Bueno, todas y todos, todas las personas en realidad, no nada más las que nos dedicamos a la docencia, a la enseñanza, al aprendizaje, todas somos educadoras. Todas estamos transmitiendo costumbres, culturas, formas de interpretar el mundo, festividades, tipos de comida, formas de rezar, de crecer nuestra espiritualidad, de vivirla. Todas somos educadoras. Y la labor educativa es primordial para el avance del ser humano como especie. Fíjense que utilicé la palabra especie y no raza. No hay razas humanas. No hay razas humanas. Nuestro color, nuestro chino, mi nariz grande, la de varios de ustedes, nuestro tamaño, nuestra confección, no se debe a razas sino a muchos otros actores. Somos una especie, si hablamos desde el punto de vista biológico, la humana. La cultura es algo vivo y por ello se transforma. Siempre oímos, ¿verdad? Ahora que está de moda además decir bullying, ya está, pronunciamos bien el inglés. Pero si desde chiquitos también nos acosaban, ¿no? En la escuela estaba quien jalaba las trenzas, quien me antojaba, quien te robaba la torta, quien te ponía piedritas en el zapato si te los quitabas. Claro. Pero ahorita tenemos la cultura del molestar al otro está exacerbada. Se fomenta, se motiva, se inspira, se normaliza, se trivializa, se ve en la película, en la telenovela, en la caricatura, en el noticiero, en el meme, en todos lados. Y a mí me llamó mucho la atención en el debate presidencial, que fue el primero que ya pasó, alguien, una pregunta de los periodistas, de las periodistas que estaban ahí y del periodista, alguno de ellos preguntó o refirió que la democracia era algo que ya tenía tal desencanto que la gente no creía en la democracia. Digo, Dios mío, entonces, todos ahorita nos aventamos acá y ojalá nos muramos, porque si ya no tenemos la salida de pensar que la democracia es la parte viable para esta humanidad, pues entonces, ¿qué vamos a hacer, verdad? Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, saco el tema de la democracia, porque la democracia también tiene que ver mucho con el paradigma, con el enfoque, con los lentes de los derechos humanos. En un régimen democrático debemos apostar por construir igualdad que nos permita la participación en igualdad de circunstancias. La participación es importantísima en cualquier democracia. Y no estoy hablando de la democracia formal que ocurre en las elecciones y que no estoy ahorita locos y divididos y discutiendo, que tiene que ver con eso, con las elecciones, sino que estoy hablando de la democracia como modelo civilizatorio, como modelo de convivencia humana, de convivencia entre distintos, entre distintas. Hablaba mi colega de la CNBH de la otredad, ¿no? Somos un otros todo el tiempo de la alteridad. Bueno, y el otro corto es la perspectiva de derechos humanos que es justamente constituyente fundamental de la democracia. Por favor, le perdón que no utilizo la otra cosa, pero me hago muchas bolas. Bueno, ¿por qué es relevante el tema? Ya me contaron que luego en las escuelas, ya me contaron, lo he visto y lo veía, tengo una hija de 19 años y medio que ya está en la universidad y lo seguimos viendo. En las escuelas luego somos precisamente las y los adultos los que favorecemos ese clima de violencia. Cuando hacemos distinciones inmerecidas que generan privilegios de unos sobre otros o de unas sobre otras. Somos los adultos cuando deberíamos de ser los adultos los que cuidamos a los niños y a las niñas y a los jóvenes y a los adolescentes. Cuando pasa algo gravísimo le digo, ¿y dónde estaban los adultos? Bueno, pues para mí enfrentar nuestro optimismo, ¿verdad? Poco más del 30% de la población mexicana son niños, niñas y adolescentes. ¿Ustedes lo sabían? Hay un tercio de la población que son menores de edad. Esto está cambiando. Está envejeciendo la población. ¿Verdad? Vamos hacia una pirámide invertida. Todas y todos lo saben, más o menos. Si no, lo buscan y lo explican muchas personas de manera muy clara. Cuatro de cada diez niñas, niños y adolescentes entre 12 y 17 años sufren maltrato. Poco más del 40% de esos cuatro de cada diez además viven en pobreza. Entonces el maltrato es una forma de violencia. ¿Y la pobreza? Hay niveles de violencia. Seis de cada diez, perdón, ahí me comí el diez, entre uno y catorce años han vivido algún método agresivo de disciplina en sus hogares. Seis de cada diez. Y somos los adultos los primeros en decir pero ¿dónde están los bailadores? Y nos indignamos porque ya no hay bailadores. Seis de cada diez. Ahorita, siglo XXI. Uno de cada quince ha recibido castigo físico severo como jalones de orejas, bofetadas, manotazos e incluso golpes fuertes. En 2015 se registraron mil cincuenta y siete homicidios de niñas, niños y adolescentes. Es decir, casi tres por día en el país. Hablando de homicidios, si vemos ahorita los desaparecidos pues ya también parece que la cifra aumenta, ¿verdad? Baja California es la única entidad que incluye en su código penal ¿la única entidad de cuántas? De 32. La única que incluye en su código penal las lesiones contra menores por razones de odio, género o discriminación. Según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa seis de cada diez alumnas o alumnos han observado insultos y golpes en las escuelas. La mayoría de las veces en sus grupos. Y ahí es donde yo me pregunto ¿y los adultos? ¿dónde estamos? 11% dice que le publicaron fotos o textos ofensivos en internet. Por favor. Entonces cuando yo estaba preparando esta presentación con ustedes yo bueno a ellos les interesa el acoso. A ellas les interesa el acoso. Vamos a ver el acoso. Pero el acoso no está volando en solito. El acoso forma parte de algo más tremendo, de algo más grande que es la violencia. y como mi tema es la discriminación porque ninguno de estos dos representan. Bueno, sí, la violencia tiene su contraparte en derechos humanos que debe ser la seguridad, el derecho humano a crecer seguros, a desarrollarnos plenamente de acuerdo a nuestras capacidades y nuestros sueños. tiene su correlativo también, la integridad física es el derecho humano que correspondería como contraparte al acoso si fuera físico. La integridad física, psicológica, emocional es un derecho humano. Y la no discriminación es un derecho humano. Entonces, mis fuentes aquí están siendo ese reporte educativo del INEE sobre la situación educativa en el 2018, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes que existe desde el 2014 en nuestro país y que 20 años después o 30 actualiza un tratado internacional muy importante que es la Convención de Derechos del Niño de la ONU y algún otro fuente que ocupé ahorita no va a poder. Bueno, entonces, trata aquí de separar. Bueno, a ver, la violencia implica acoso, apresión, maltrato, rechazo, perjuicio, daño, castigos. Todo eso. Por eso esta, como que es parte de esta, es una expresión. Terminé yo comprendiendo que era como la punta del iceberg. O sea, el problema, por supuesto que es que los niños y las niñas se agredan, pero eso es síntoma de algo que está sucediendo abajo. Un ambiente de cultivo que provoca que provoca esta expresión que se expresa, valga la redundancia, por nuestro descuido o nuestra omisión. la discriminación, la discriminación, fíjense, la discriminación, no el derecho, sino la violación del derecho, humano, la igualdad. La discriminación es también una forma de violencia. Por ejemplo, México ocupa el primero o segundo lugar de asesinatos a personas trans. Además, bueno, pues esos son asesinatos por homofobia. Eso es violencia, ¿no? El que la gran mayoría de pobres de este país sea población indígena es discriminación. Por ser indígenas no tienen acceso a los derechos y a los programas que tenemos los demás, sino a programas que solamente les regalan dinero. Y de todas maneras tienen que huir. Es violencia. Entonces, la discriminación es una forma de violencia. Aquí, el rechazo, miren que se divide. No siempre en el acoso va a haber rechazo. Aquí, en la violencia y en la discriminación, sí. Pero en la discriminación hay una negación de derechos y aquí es donde a mí me gustaría centrarnos. Porque digo, bueno, el tamaño de la violencia es muy grande, pero mi hipótesis, mi invitación, mi propuesta es que entrando por el caminito de los derechos humanos podamos tener herramientas para dejar de descuidar esto e ir desactivando aquí la violencia. ¿Sí me explico? El monstruo es enorme. Pero ¿cómo le hacemos como héroes y heroínas que somos para desactivarlo? En todos los cuentos y las fábulas, quien mata al dragón no es un dragón más grande, es un pequeñito hombre o una pequeñita mujer con una espada mágica, le digo a los derechos humanos, que se enfrenta al monstruo. Esa es nuestra trinchera, es una de nuestras posibilidades, esa es mi invitación. Sí, gracias. Bueno, entonces, ¿qué derechos humanos están comprometidos en las situaciones de acoso? Ya les dije, integridad física, integridad psicológica, integridad moral, integridad de mis cosas, mi estuche, mi muñeca, mi mochila, mis zapatos, mi suéter, mi look. Mi look. Mi look también tiene que ver mi gordura o mi fracura, mi ser moreno o mi ser huevo. ¿Qué situaciones están, qué derechos humanos están comprometidos en la situación de discriminación? La igualdad, la participación, el ser parte de una comunidad, la seguridad, la educación, la salud, la alimentación. ¿Ven que sube como el nivel? Ajá. Y en las situaciones de violencia, pues todo eso. El miedo es lo que priva, ¿verdad? Entonces viene el desánimo, los niños y las niñas acosadas ya no quieren ir a la escuela. ¿Viene la exclusión o la autoexclusión? ¿La que sigue? Bueno, hay ya estudios que hablan de que esta violencia en la escuela tiene impactos en el aprovechamiento académico de las y los estudiantes. Pero no solamente eso, sí en el aprovechamiento de matemáticas y español, que es como de las referencias duras y más objetivas que se pueden medir, y que necesitamos todos y todas para sobrevivir. O sea, si no sabemos la reproducción de la célula, no es tan grave, ¿no? Pero si no sabemos multiplicar, sí es muy grave. Para la vida de las personas todas. Si escribimos con fuentes de ortografía, pues a mí no me gusta. Pero no se te va la vida en ello, ¿no? De todas maneras, bueno. Porque ya te lo corrige la compu. Ya te lo corrige la compu, exacto, o hay con otro estilo, etcétera. Pero no solamente afecta el aprovechamiento académico, sino en la impacta en la permanencia de las y los estudiantes en la escuela. ¿Saben ustedes qué lugar ocupamos en el mundo de embarazos adolescentes? De los países de la OCDE en las que también estamos, ¿no? Somos entre el primero y el segundo. ¿Y saben desde qué edad? Los 12 años está creciendo. Entonces, ¿las niñas se embarazan en la escuela? A veces. No. Yo no, o sea, no dudo que pueda suceder, pero no son los casos que más suenan. ¿Dónde se embarazan las niñas? Y entonces, ¿por qué, uno, ¿dónde están los adultos y qué hace la niña en la casa? Se enfermó, se descuidó, la mamá se quiso ir, se escapó. O sea, algo que voy a decir, en nuestro contexto, en el suyo, a lo mejor no es tan directo el tema del embarazo, más bien el tema de la desgracia escolar con el embarazo. En comunidades rurales, sí. En comunidades rurales, sí. Bueno, avancemos para que no nos detenga. Yo les dije que uno de mis encuadres pues eran los derechos humanos. Yo les tengo que contar, si no lo saben, el artículo 1 constitucional, ¿alguien se ha dado la tarea de leerlo en los últimos años? Del 2011 para acá. Por favor, regálense la oportunidad de leerlo este fin de semana. ¿De veras? Es una poesía. O sea, voy a decir algo que es un poco fuerte. Fuerte, aguanta, ¿no? Mi fetiche es el artículo 1. El artículo 1 constitucional a partir del 2011 fue reformado. No lo saben ustedes, no lo sabía nadie, no lo sabe casi nadie, porque es de las reformas estructurales que sí se hicieron y que no se promocionaron por nuestros gobiernos. ¿Por qué? Pues porque no deja dinero, más bien cuesta. La reforma estructural en materia de derechos humanos que se llevó a cabo en junio del 2011 reformó 10 artículos, entre ellos el artículo 1. Si yo, que no había tenido el gusto ni de conocerles ni de haber venido a este edificio, entro y lo que veo es un ambiente luminoso con espejos, cuidado, limpio, con su decoración, a ustedes atendiendo aquí a la ponencia con las amenidades allí, al llegar pues yo me digo qué lindo, ¿no? Esa es la primera impresión, eso que para mí es el artículo 1 constitucional, por eso digo regálense la oportunidad de leer el artículo 1 constitucional, es la puerta de entrada al ideal constituyente de este país, en la constitución, para mí la constitución es como la persona es el acta de nacimiento, la constitución a un país, ahí está lo que somos, lo que queremos ser, lo que decimos que somos, lo que regula, lo que luego vamos a hacer, cuando hacemos convenios, otras leyes, y lo bonito del artículo 1 constitucional es que quedó bastante comprensible, porque sí es cierto que luego los abogados tienen un lenguaje muy bonito, ¿no? Bueno, entonces el artículo 1 constitucional tiene cinco párrafos, no me voy a detener en todos, pero ¿se acuerdan que antes se llamaban garantías indivisiones? Olvídenlas, ya no vuelvan a repetir eso en sus clases nunca porque se van a ver muy mal, ¿ok? No hay más garantías individuales nombradas en la Constitución, sino que se llama ese capítulo primero, que eran las garantías individuales, que eran los primeros 29 artículos, ese capítulo se llama ahora de los derechos humanos y sus garantías. Entonces, retomando a mi colega de la CNDH, los derechos humanos no solo son propuestas axiológicas, éticas, morales, sí tienen esa raíz, por eso me fascinó su ponencia, definitivamente tienen esa raíz. Los derechos humanos también son derecho jurídico, obligatoriedad legal, obligatoriedad constitucional. Dice, de los derechos humanos y sus garantías, no es lo mismo la televisión que la televisión con su garantía, por eso está muy bonito que las garantías individuales hayan desaparecido porque en realidad los derechos humanos son mucho más que su garantía y además son mucho más que individuales. son colectivos también, son sociales, son culturales. Bueno, en el artículo constitucional habla de que se reconoce a todas las personas en este país los derechos humanos y ya no dice que se otorgan. ¿Ven la diferencia entre reconocer y otorgar? Ajá, apliquemos a la escuela, reconozcan a sus alumnos en vez de que les den chance. Esa es una cosa que me gusta mucho del artículo 1. La otra es que ustedes no son servidores públicos, yo sí. Hay un párrafo dedicado a todas las personas que tenemos un cargo que sea pagado por el impuesto de todos nosotros. El párrafo 3 habla de las obligaciones que tenemos toda autoridad, es decir, la que gana dinero del grado público, desde la persona que limpia una escuela pública hasta el presidente de la república o la presidenta de la república para respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Potentes verbos. Respetar, proteger, promover y garantizar. Eso está fundamental porque si es algo que como ciudadanos podemos exigir a las autoridades del nivel que sea, pues como sociedad adulta que somos, como sociedad moderna, como sociedad democrática, pues también debemos procurarlos en nuestras esferas. Si no somos como adolescentes, ¿no? Pedimos y nos damos o damos cuando queremos o sea, ¿cómo aumentamos, cómo ejercemos otra forma de crecer en ciudadanía que es esta posibilidad democrática de respetar las diferencias, de que todos tengan el mismo, la misma posibilidad de ser escuchadas, escuchados, tomados en cuenta, incluidos, incluidas, si no es respetando, protegiendo, garantizando y promoviendo los derechos humanos que son eso que todas las personas necesitamos para crecer dignamente de acuerdo a nuestro ser persona, nuestro ser humano. Eso, para mí es coherente. Y por último, tiene cinco párrafos del artículo uno, pero nada más lo estoy deteniendo en el uno, en el tres, en el quinto, está ya, mi mayor gusto, la conclusión del artículo uno es la prohibición a la discriminación. Clarito lo dice con todas sus letras. Y eso sí no lo dice desde el 2011, lo dice desde antes, desde que se creó con APRED, que por cierto este año cumple 15, 15 años. Prohíbe la discriminación y enlista una serie de cosas. Por origen ético, por nacionalidad, por sexo, por género, por orientación sexual, por religión, por opinión política. Creo que opinión política no habla en la Constitución, pero termina en una forma muy buena, espérame, no, esta es la ley general de niños. Termina de una forma muy bonita el párrafo quinto del artículo uno diciendo y toda aquella razón que menoscabe la dignidad o atente contra los derechos de la persona, una cosa así. Digo unas fórmulas muy bonitas porque son esas cláusulas abiertas, no restringidas. Está el artículo uno. Luego en el artículo tres de la Constitución que se dedica a qué, ¿se acuerdan del artículo tres? A la educación. En el artículo tres también fue reformado en el 2011 en esta reforma estructural que les digo en materia de derechos humanos y el artículo tres a lo que se le modificó fue la importancia, la obligatoriedad de educar en y para los derechos humanos. Entonces, no es nada más algo buena onda, ¿no? Ajá, exacto, es una obligación. Es algo que luego los ciudadanos nos quedamos diciendo es que las leyes parecen letra muerta, nadie las cumple. Ciudadana, ciudadano, tú que eres profesor tienes la oportunidad de sí cumplirlas. Y yo como digo, digo, yo digo, como veo, doy. Si yo cumplo, entonces yo puedo exigir. ¿No? Si yo exijo, también doy. Ajá. Después está la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, que es esta ley que les digo, que fue creada en el 2014, finalmente, la versión mexicana de la Convención de Derechos del Niño, que es del 89 y que México fuimos desde entonces, y que eso está en los programas de tercer grado, cuarto grado de primaria, ¿no? Quinto, sexto, la ley, bueno, la Ley General para Niños, Niñas y Adolescentes es de las leyes más modernas en derechos humanos mexicanas, muy bonita también. Bueno, me puse a escanearla literalmente, es decir, ¿dónde está violencia referida? Me encontré que en la ley violencia tiene muchas menciones, al igual que acoso. Ese cuadrito en el que separe acoso de violencia, los conceptos los ha quedado revisando la ley. Violencia tiene esa parte más amplia. Bueno, en esa ley, la no discriminación es un principio. ¿Qué razones? ¿Acá tenemos que tener? Ok. Muy bien. En esa ley, la no discriminación es un principio. También, ahí sí, está hablado, hablabas, las categorías por las que no se puede discriminar. La raza, la raza, la raza, la raza, la raza, y reconoce el derecho a la vida libre de violencia como derecho humano. ¿Saben de quién es ese otro derecho humano? La vida libre de violencia de las mujeres. Hay una ley especializada para las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Será que los hombres no tienen ese derecho humano? Claro que lo tienen. El derecho humano en realidad es el derecho a vivir en seguridad, en paz, sin que nadie esté importune. Nada más que los y las humanas somos muy necios. La compañera habló del patriarcado, no me voy a detener en el patriarcado, pero la realidad es que si no nos dicen las cosas con peras y manzanas, seguimos haciendo a los dos los que no entendemos. Entonces, a ver si así lo entendemos. Vida libre de violencia. Y la vida libre de violencia es un principio rector, es un derecho humano, está relacionado con el derecho humano a la familia, a la salud, a la seguridad sexual, biosocial, tanto en la atención sexual como en la obstétrica, en la educación, en el libre desarrollo de la personalidad. También como un fin de la educación, la vida libre de violencia. O sea, el propósito de la educación que damos en las escuelas es que los y las niñas aprendan a convivir sin violencia. Pero nosotros lo generamos. Cuadros de honor, prohibición de ponerse el pelo como se les dé la lana, distinciones entre los más, entre los papás que apoyan más, los hijos de los papás que apoyan más y los que apoyan menos y de otras maneras. Por lo tanto, como derecho humano, pues es una obligación de las autoridades y dice la ley de quienes tutelan, de quienes tutelan, cuiden, protegen, tienen a cargo, es obligación cuidar este derecho. ¿Ustedes tutelan? ¿Tienen a cargo? ¿Cuidan y protegen? Es obligación. Ya que sí. Bueno, la ley, esta ley que les habló también tiene como mecanismos para ayudar a los gobiernos, a las personas, a las directoras, a los directores, a cómo propiciar el goce de ese derecho. Bueno, una idea es conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, la atención y la canalización de casos de maltrato. Un despacho psicológico, ¿no? Jurídico, incluso. Protocolos de actuación. ¿Qué hago si descubro que la niña o el niño viene amoratado? ¿Qué hago si descubro que alguien o dicen le quitó el celular en el salón? Los regaño a todos, operativo, mochila. ¿Qué hago? Luego los profes no tenemos herramientas para dejar la cosa que el salón. La escuela tiene que favorecerlo en la construcción. Bueno, todo esto tiene que ver con la participación. Lo mejor es construir los protocolos, los mecanismos, los acuerdos disciplinarios con la participación de las y los estudiantes y en muchos de los casos también de los y las padres de familia. Mecanismos que fomenten convivencia armónica, 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 no se les olvide el adjetivo porque convivencia tenemos todo el tiempo en las escuelas, el festival de esto, el festival del otro, el festival, pero se vuelven las disputas. ¿Quién trajo el mejor vestido? ¿Quién ensayó? ¿Le bajó puntos? ¿Le quito puntos? ¿Quién cumplió la cuota? Armónica, no se nos olvide. Sanciones a personas adultas que toleren el acoso y la violencia escolar. Prohíbe desproteger a niñas, niños y adolescentes en situación de violencia. Sí, gracias. Bueno, hay muchos instrumentos, ya les hablaba la colega de la CNDH sobre la UNESCO y demás. En el 2002 se escribe en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos que la educación debe estar orientada al plano de desarrollo de la personalidad humana desde el sentido de su dignidad, que debe de dirigirse al respeto de los derechos humanos bajo un marco de pluralismo ideológico, libertades fundamentales, justicia y paz, que ofrezca capacitación a todas las personas para que participen efectivamente en una sociedad democrática pluralista, que favorezca la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, religiosos, étnicos. De eso no les tengo nada que contar a ustedes. Bueno, el INEE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa dice, bueno, la violencia escolar entonces es esto, un antídoto conceptual que nos puede dar cosas luz sobre la práctica es la convivencia escolar. ¿Es que se yo? Bueno, hay varias menciones, ustedes se van a quedar con el PowerPoint, ¿sí? ¿Alga? Muy bien. Una escuela insegura nunca podrá ser una escuela de calidad. Muchos estamos hablando de la reforma educativa, de la calidad educativa, de que el problema de México es la educación y la falta de educación y que por falta de educación nos peleamos y no votamos y ocupamos las calles y contaminamos los feminicidios y todo es falta de la educación. Y todos tenemos una educación de calidad. Bueno, una educación de calidad no es la que saca a los niños y a las niñas con 10. Dice, una escuela insegura nunca podrá ser una escuela de calidad. Insegura no tiene que ver con que lleguen ahí los malandros, sino con un clima que no sea seguro que es el que tenemos que favorecer y construir las y los adultos. El llamado clima de confianza, el llamado clima de seguridad. Y ahí quiero detenerme un poquito en la disciplina. Por disciplina no se debe entender solo el reglamento, que debe tener unas características particulares para que efectivamente crea un ambiente de seguridad y no de castigo. Tampoco de miedo ni de sumisión. Porque entonces, pues por eso, ¿no? luego las borregadas que se mueven en un lado y del otro. ¡Gracias! ¡Gracias!